Como un encuentro histórico calificó el gobernador Hugo Pazalacua a la reunión mantenida este jueves en Porto Alegre, junto a su par del Estado brasileño de Río Grande do Sul, José Ivo Sartori. El Palacio Piratini fue el lugar en el cual ambos mandatarios dialogaron en torno a temas de mutuo interés en la agenda de gobierno y que apuntan a consolidar una alianza estratégica en áreas claves como agricultura, energías renovables, comercio fluvial, transporte y puentes. Minutos después de las 11 horas de Brasil, el gobernador Sartori junto a integrantes de su gabinete recibieron al mandatario misionero en el despacho oficial, sitio en el que, con Cimarrao de por medio, dialogaron en tono cálido y ameno por el lapso de una hora. También estuvo presente el cónsul general de la República Argentina en esa ciudad, Carlos César García Baltar. Cooperación, generación de trabajo, metas de acciones concretas en conjunto, desarrollaremos con el gobernador Sartori de Río Grande do Sul en el marco de acuerdos estratégicos remarcó Pazalacua en su cuenta de Twitter. No debemos vivir más de espaldas a Brasil, al contrario, podemos concretar metas compartidas en áreas clave para el desarrollo de nuestras economías. Puertos, puentes, la agricultura de pequeña escala, el medio ambiente, energía sustentable, detalló el gobernador de misiones. La actitud al gobernador Sartori sobre Río Grande do Sul es una potencia en el Mercosur, es un estado muy grande para todo el Mercosur, inclusive Paraguay, norte de Argentina, y para nosotros conversar en términos amistosos con el amigo Ivo es muy importante. Establecimos una agenda de temas que van desde los puentes, el puerto, la agricultura, la cultura, la cuestión del transporte, la cuestión energética, y prontamente haremos una reunión bilateral entre ministros de la provincia de Misiones de Argentina, que tiene la mayor parte de la frontera con Río Grande do Sul, y los ministros de Río Grande do Sul. La construcción de puentes con el vecino país sobre el río Uruguay fue tema de ponderada importancia y sobre el que hubo un insistente compromiso de parte de los mandatarios en acelerar las gestiones para cristalizar un anhelo de vieja data entre ambos estados. Queremos hacer cuatro puentes, no un puente. Vamos a hacer el primero, segundo, tercero y cuarto puente. Queremos que todo el mundo tenga su puente. Desde que yo era un garoto, que se discute dónde va el puente con Río Grande do Sul. Y hoy tenemos, y en eso coincidimos totalmente con Ivo, que tenemos que hacer todos esos puentes, no todos juntos, primero, segundo, tercero y cuarto. Al término de la reunión y luego del intercambio de presentes, Sartori hizo conocer al gobernador misionero los salones del Palacio Piratini, sede oficial del Poder Ejecutivo, que está emplazada en el corazón histórico de Porto Alegre. Posteriormente, el gobernador Gaullo convidó con un almuerzo que encabezó acompañado por sus ministros. Río Grande do Sul es uno de los 26 estados que junto al Distrito Federal componen Brasil y representa la cuarta economía en generación de riqueza de ese país. Y me voy además con soluciones concretas sobre temas concretos que hacen a la gente, la gente de a pie, la gente que nos mira.